¡Ay, sí, señor! ¡A mí me encantan los tucanes! ¡Qué marco! ¡Hey, Juanito! ¡Échame cerveza para la carne! ¡Ok, Chuy! ¡Ya voy! ¡Ahí está la cerveza! ¡Gracias, Juanito! ¡Gracias! ¡Y Jorge! ¡Ven a la mesa! ¡La carne alzada y ya van a la lista! ¡Ok, tío Chuy! ¡Ya voy! ¡Mira nada más! ¡Jorge, estás bien grande! ¡Y tú eres muy macho, igual que tu padre! ¡Gracias, Juanito! ¡Qué rica la carne! ¡Jorge! ¡Juanito! ¡Vengas a comer! ¡Ok, Chuy! ¡Ya voy! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos a comer!